¿Qué es el héroe? Comúnmente al pensar en un héroe, imaginamos a alguien con antifaz, capa y uniforme con una identidad secreta además de tener superpoderes. La realidad es que una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña digna de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo, no solo cuando para ello se sacrifica o arriesga su vida, sino cuando muestran ese gran valor y virtudes dignas de imitarse. En este mes de la patria, Publi News dedicó un espacio especial para exaltar a estas personas que de alguna forma se han convertido en héroes para su familia o para la sociedad y que hacen de Guatemala un mejor país. Al salir a las calles, varios guatemaltecos fueron consultados acerca de ese héroe y así lo definieron. ¡Gracias por ver el video! Estos son los verdaderos héroes de los guatemaltecos. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Grupo Emisoras Unidas Exaltada Grupo Emisoras Unidas Grupo Emisoras Unidas Grupo Emisoras Unidas